Ahora sí, que jueguen las balatas, buena suerte para todos. Juega el gordito de gana-gana para que empieces a ganar. Gánate más de 80 millones de pesos por sólo 25 mil pesitos jugando las cuatro cifras o si lo deseas puedes jugar las tres cifras desde 5 mil pesos y las cuatro cifras desde 6 mil en adelante. Lo mejor de todo es que con él puedes encontrar un amigo incondicional. Y el número ganador es 8, 3, 1, 5, 83, 15. Repito, el número 8, 3, 1, 5. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores. Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olviden jugar el pijado de oro en los más de 579 puntos ubicados en nuestro departamento.